Te lo dije, es imposible. Lo intenté y esto fue lo que pasó. ¡Ah, la verga! ¡Ah, fue mi mente! No explica cómo te rompiste el diente mientras intentabas lamerte el córreo. ¡Au! ¡Oh! Pone su pena en el pechón. Yo le digo, tío, ¿qué es eso? Guarda la manguera, ¿qué es eso? Deja de cogerme con eso. Me pone su pena en el pechón. ¡Ah! Señor Cornel, su cara, ¿qué le pasó? Mamá hermosa, papá atractivo. Hola. Me llaman tu miedo. No, me refiero a su ojo negro. Ja, ja. Debería ver a los otros tipos. ¡Hola, señor Cornel! ¿Qué le pasó a su cara? Oh, ja. Es que decidí ir a la jaula y salir herido. ¿Qué? ¿Entró a una jaula como un peleador de AMPGI? Oh, señor Cornel. ¿Quién hubiera pensado que podría ser tan... Ay, ese brazo se siente más débil de lo que pensé que podría ser. Bueno, cuando quieres pelear en la jaula, el músculo más importante es el corazón. Y ahora estás haciendo que mi corazón entrene. ¡Suscríbete! 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 Ay, ay, yo no lo sé El hombre que entra en esta jaula es porque ama lo que hace Y cuando entras en ella le estás diciendo a tu oponente Te amo Y voy a golpearte en el cuerpo con mi cuerpo Con tanto amor que te vas a desmayar Venga, hay que empezar A ver Yo, ah, lamento interrumpir eso que están haciendo, pero me temo que tengo malas noticias. Ha habido cortes de presupuesto y la junta decidió rentar la mitad de la escuela a otra institución. Pero, miren, esto ni siquiera son extinguidores reales, son latas de espuma de broma. Si hay un incendio en la escuela, las cosas se pondrán espumosas. Tranquilos, significa que uno de sus compañeros de clase escapó. Sabremos que algo realmente malo ocurre cuando suena la alarma grande. Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito. Si hubiera habido más banda, le damos en la madre. Si lo vuelvo a ver, le voy a decir que se cuadre. Lo que pasó en la escuela es un desastre. El ejercicio forzado, las duchas comunales, el comedor lleno, el trabajo sin paga, el abuso de poder. Y por si fuera poco, con los prisioneros estaremos sobrepoblados. Tiene que haber una solución. Espera, tal vez ese póster es el destino golpeándonos en la cara para resolver nuestros problemas. No más pelos, depilado corporal. Dinos cuando parar, no vamos a escuchar. No, hablaba de ese. ¡Un reto de lucha es AMPGI! Lo siento, pero no peleo por dinero. La violencia nunca ha sido la mejor solución. ¿Y la enfermera? Ella no tendría trabajo si la gente no se las tomara. Ah, quise decir, señor Cornel, no pelearía aunque con eso salvara la escuela. Digo, mamadas, Mary Wayne. Pero para volver a la jaula, necesitaré el apoyo de todo mi equipo. Incluso de un médico. Yo lo curaré. Pensaba en alguien. Alguien calificado, alguien que sepa cómo usar el escalpelo. Y no, tampoco estoy hablando de ti, Frank, el carnicero. ¿Qué le parece, señorita Markham? Por favor, señor Cornel, dejemos las formalidades. Mi nombre es Joe. El mío es niño lunar. Me quedo con Cornel. Suena bien. ¿Entonces va a pelear? Por supuesto. La manguera, la manguera, la manguera, la manguera. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! A mi derecha tenemos al campeón actual, Joao, el cavador de tumbas. Es el anfibárbaro. ¡El anfibárbaro! Sí, ese es mejor. ¿Dónde está el resto de él? Parece un comercial de antes y después, pero... ¡Este hombre es un chiste! ¿Quieres un chiste? Cuando termine contigo, van a tener que mandarte tus dientes por correo. Yo no sé de todo, pero... No sé de todo, pero... No sé de todo, pero... Gracias.